Música ¿Está usted muy seria? ¿Le ocurre algo? Eso es porque intuyo por qué me ha hecho llamar. Quiere convencerme para que abandonen el duelo. Debo confesarle que... que estoy muy sorprendida. Su reacción me ha parecido completamente desproporcionada. Es su opinión. ¿De verdad está dispuesto a batirse en duelo solo por discrepar acerca de la guerra? No fue una desavenencia. Ese hombre se rió de los soldados del Rif. Aparte de que se jactó de haberse librado. Que haya metido la pata no significa que merezca la muerte. Usted no sabe lo difícil que es estar allí. Lejos de casa. Manchado de sangre. De barro. De polvo. Levantarse cada día no saber si va a ser el último. Me hago una idea de lo duro que tuvo que ser. De verdad Ildefonso. Pero... ¿Está dispuesto realmente a terminar con la vida de un hombre por un comentario desafortunado? Pero Antoñito está a punto de ser padre. ¿Va a ser capaz de dejar huérfano a un niño? Él es el único responsable. Hubiese pensado antes de reírse de esos buenos chicos que dan la vida defendiendo su país. No camino. No hay marcha atrás. El honor es algo sagrado para mí. Antoñito no fue capaz de dar su vida cuando fue llamado a filas. Ahora la dará defendiendo su honor. ¿Dónde ha quedado ese chico inteligente y sensible que conocí? Sigo siendo el mismo. Pues pareciste un animal. O al menos se comporta como tal. Porque le tengo mucho cariño no tomaré en cuenta ese agravio. Pero no le permitiré que se entrometa. Algún día lo entenderá. ¿Cómo podemos acceder este agravio sobre el cuerpo?